ah le vamos a dar un besito hola que tal como estamos mis queridos amigos hoy estamos listos para otro vídeo espectacular en esta ocasión nos vamos rumbo a la montañita de arriba a ver como bueno como se alimentan los del ganado el chanchito y todo eso sí a ver cómo se da de comer el agua sucia los desperdicios de lo que lavamos a diario nos sobra de los platos de la comida y todo eso no ahí están los chanchitos las vaquitas así que vámonos para allá vámonos para allá eso nos vamos por allá para allá así que mis queridos amigos ahí estamos listos y dispuestos en otro de los espectaculares vídeos en esta tarde cita vamos a ver cómo dan de comer o como mejor dicho cómo se vive en el campo no a ver cómo dan de comer al agua uy oiga vamos a ver por acá me da un poquito de ya no más ya le vamos a ubicar ya le vamos a ubicar donde nos vamos así que ya estamos ingresando bien al fondo los dueños de la vaquita del chancho ya están al fondo ya están me ganaron me ganaron pero bueno vamos 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 por acá exactamente ya creo que es las seis de la tarde por acá pero bueno vamos estos son los bonitos paisajes esos abecitos son los bonitos paisajes no a ver no más perfecto vamos buenas tardes hace la manito buenas tardes eso sí estoy medio sordo ahora eso por acá creo que hay un burrito allá vamos a ver allá están los toros por allá por allá este camino antiguo de paradón me dirigía a esta es la hacienda san fernando cerca de donde as pur que es otra hacienda o qué es otra hacienda por aquí ha sido un camino principal antes no eso ya estamos mis queridos amigos de este caminito estos senderos oiga en la noche a mí me me ha de dar miedo no me ha de dar un poquito de temor ya está oscureciendo pero todo tapado todo tapado por la hermosa naturaleza aquí estamos en un rinconcito de mi querido ecuador en el sector de san fernando por acá estamos oiga qué bonito estamos en un senderito súper chévere claro nos acompañan por acá atrás está mister carlos también uno de los djs que tiene ecuador que dice que hay más ganado aquí es hasta arriba ese está recién parida la boca ya qué bonito eso ahí está un ternerito recién paridito nos vamos rotando a eso vamos rotando cuidado cuidado eso por ahí ya podemos ver la primera vaquita pasó pasó por allá está mi querido bro mi pana mi junta también se viene por allá ahí viene mi querido amigo fernando nacimba ahí es como otra vaquita eh oiga definitivamente muy lejos oiga qué ha pasado yo pensé que era por acá no más bueno ahí estamos acompañándoles a traer a la vaquita después del ordeño y todo eso no no alcanzamos a mirar pero bueno ahí está ahí está la familia también álceme la mano gente álceme la mano perfecto muchas gracias aquí estamos oiga como pueden observar por acá hay como una especie de túnel no en una especie de túnel vamos por allá y bueno así es la naturaleza por estos sectores de estos parajes de que casi no camina mucha gente no eso ojalá se pueda ver ojalá se pueda ver bueno vamos eso ahí estamos mis tremendos amigos oiga ya cansados por acá este bonito sendero por aquí un saludo especial para todos me digo que están viendo aquí llevando a mi rejo eso perfecto para dónde nos estamos trasladando a la cama hacer dormir a la cama que bueno ahí estamos muchas gracias vámonos mi don fer para abajo cuánto qué tiempo se demora usted por acá para venir 10 minutos ya parece media hora para mí de aquí para arriba si ya acostumbrado todos los días no ya se hace ya cerca para nosotros eso ahí estamos ya ahí estamos sudando un poquito la gota gorda lo que se vive día a día tarde a tarde en el campo no la vida es más sabrosa en el campo así que ya sabe también sacando el estrés en el campo eso es bonito si usted está estresado estresada pues simplemente salgamos al campo a disfrutar de lo mejor que hay no respirar aire puro también así que ya luego estaremos en la ciudad de puesto los como a mí me gusta decir los bozales puesto la mascarilla puesta el cubrebocas si o no así que y guardando la distancia no por supuesto aquí estamos si con mi gran amigo don ferro oiga a propósito también eso y que tal cuantas bueno cuantas yo veo un montón de vacas aquí cuantas tiene a todas perfecto ahí está a ver vamos a ver por acá eso están regaditas dicen bueno ahí está no la platita que va ahorrando dice la platita que va ahorrando eso ahí está perfecto gracias vaquita por venir a posar un poco ya vamos a ver bueno por acá estamos en la hacienda san fernando por acá tenemos mira que bonito el agua no un arroyito un arroyo tenemos un arroyito por ahí nos vamos a un a un establo dicen un establo antiguo 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 no vamos a ver cómo está pero vamos a saltar por acá acá estamos mirando el establo bueno ya 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 no hay nada que le ya no le ponen las vaquitas ni a los toros por acá pero ha quedado ahí no son los vestigios que que tenía esta hacienda san fernando así que aquí estamos no hola qué tal mis queridos amigos aquí estamos en otra de la en otro de los momentos vídeos que vamos generando semana a semana día tras día no exclusivamente para que lo pase súper chévere con su familia mirando observando que no más tenemos en nuestro querido ecuador a me acompañan los canes por acá muchas gracias así que usted quiere compartir comparte este vídeo quiere darle un like dale un like por favor usted quiere suscribirse por favor yo sólo pay pay chungúa suscríbase a este canal y así nos motiva para seguir adelante poquito a poquito no es cierto así que ya sabe yo sólo pay vamos a saludar a mis queridos amigos a mis amigos que nos están mirando alichishi alituta alipunya buenos días buenas tardes buenas noches en todo este maravilloso planeta azul este planeta que papito dios nos ha dejado para disfrutar de lo máximo no cierto así que aquí también se saca el estrés de esta manera mirando observando en efecto bien ahí estamos buenas tardes cómo le va como acainado eso oiga qué bonito por acá con el permiso cómo está buenas tardes eso muy bien muchas gracias qué mancita no así que ya estamos mis tremendos amigos en esta tarde espectacular le vamos a dar un besito bueno señoras y señores estamos llegando a la parte final en este vídeo espectacular por supuesto como decimos siempre estamos estamos generando vídeos semana a semana no así que como siempre dale un like comparte este vídeo suscríbase a este canal sin o si ha terminado la faena de esta tarde así no más se vive en el campo no así se disfruta en el campo y agradecerse en la mano es en la mano muchas gracias yo solo pay pay chungua alichisitaita alichisimama quitsaguna alija alija yalingapa alija alija masikuna kaya kama kaya kama kaya kama kaya kama rikurishu